¿Quieres decirle que no quieres más que a nadie? Y como amiga, ¿qué consejo puedo darte? Dile que tú sin ella no podrás vivir Lo que por mí nunca llegaste a sentir Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce entrega de tus besos a su piel Y me vuelvo a entenderte y admitir Que te ves bien por ella Si la quieres, anda a decirle te quiero Debes perder de un momento sin ella Que ella te espera y yo me quedo aquí Si la quieres, anda a decirle te amo Mereces tenerte a tus brazos pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce entrega de tus besos a su piel Y me vuelvo a entenderte y admitir Que te ves bien por ella Si la quieres, anda a decirle te quiero No debes perder de un momento sin ella Que ella te espera y yo me quedo aquí Si la quieres, anda a decirle te amo Mereces tener tantos brazos pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Si la quieres Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Si un día yo en ti creí Y estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Tu heriste en mi corazón Ya ves Así lo que hiciste Ya ves Fues de tú que me diste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Y aún más se quedaron Solo tú y tu orgullo Ya ves Si un día yo en ti creí Oh, oh Ya estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste en mi corazón Tú heriste en mi corazón Ya ves Así lo que hiciste Así lo que hiciste Ya ves Fuiste tú que me diste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te arrepientes Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Que ya no soy tuya No más se quedaron Solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves Así lo que hiciste Así lo que hiciste Así lo que hiciste Ya ves Así lo que hiciste Fuiste tú Que me diste Ya ves Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No más se quedaron Solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves